Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio brindado gracias al convenio realizado entre la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Protección Social y Económica gracias y por medio a la S Primer Nivel Granada Salud. Nuevamente aquí en un espacio de conocimiento para darle a la comunidad un poco más acerca de la salud de sus participantes. Entonces hoy el tema lo vamos a dedicar a una parte de cada hogar muy importante, diría yo que es la que más le importa a los adultos y son los niños. Vamos a dedicarle a su cuidado, a cómo evitar que se enfermen, cómo cuidarlos cuando lamentablemente se enferman y en qué momento debemos acudir al médico. Para estos temas vamos a tener un invitado con un amplio conocimiento el doctor Dubán Amaury Quiñones, el cual nos va a hablar sobre todo este tema, ya que es encargado de la mayoría de niños aquí en la S de Primer Nivel. Bienvenido doctor. Hola Natalia, buenos días. Pues sí, estamos el día de hoy, venimos a este espacio pues hablar acerca de unas recomendaciones y unas claves muy importantes que deben tener los padres en el momento de que los niños se enfermen y cuándo traerlos a un centro de salud o a un centro de urgencias. Como primera medida vamos a irnos hacia la medicina preventiva. ¿Cómo vamos a hacer que los niños en casa no se enfermen? ¿Qué recomendaciones nos puede dar en cuanto a la alimentación? Bueno, entonces este tema de evitar cuando se enfermen los niños, pues lo vamos a dividir en unas etapas de edad, ¿listo? Entonces, pues primeramente vamos a empezar con los lactantes, los niños menores a 6 meses y en este caso es muy importante la lactancia materna exclusiva. Pues acá en el municipio y en la región está la cultura de que las madres antes de los 6 meses ya le inician algún tipo de alimentación complementaria a los niños y en este caso eso es un error pues porque todavía el organismo del niño es muy maduro para algunos alimentos que ellas le ofrecen entonces la lactancia materna exclusiva, como ya lo dije, antes de los 6 meses antes de los 6 meses no darle ni caldos, ni aguas, ni sopas, ni la tinta de frijol que es muy común en la consulta, pues porque esto probablemente en el momento al niño no le cause alguna afección pero más adelante encontramos niños o personas a temprana edad con problemas gastrointestinales y pues el primer, digamos, factor viene de ahí, de la alimentación o la lactancia materna que no fue dada adecuadamente por los padres. Listo, entonces lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de esa edad empezará a iniciarle su dieta con alimentación complementaria con otro tipo de alimentos en cuanto a esto, algunos alimentos que nos recomiende para iniciar la alimentación complementaria, ¿cuáles serían? Bueno, sí, entonces a partir de los 6 meses ya podemos iniciar una alimentación complementaria que va hasta los 2 años, entonces ya ahí la lactancia materna hasta los 2 años debe ir acompañada de otro tipo de alimentación entonces lo que recomendamos es principalmente todo lo que son papillas de frutas, cremas de verduras para que el niño empiece como a descubrir sabores. Yo personalmente aconsejo que esto se haga pues en la casa, no compren pues ya las que vienen preparadas sino que se hagan en la casa y que esto o las preparen muy bajas en sal y en azúcar pues con el fin de evitar más adelante alguna enfermedad que pueda ser prevenible factores de hipertensión, azúcar en los niños pues a temprana edad. Claro doctor, esto es muy importante, además de la alimentación que le pueden dar a sus hijos ¿qué otras acciones deben tener en cuenta las mamás y los papás para cuidar a sus hijos en casa, para evitar que se enfermen? Bueno, otro factor fundamental es la vacunación, entonces tener en cuenta que las vacunas son muy importantes para evitar algún tipo de enfermedades, entonces es muy importante que las madres tengan presente digamos los rangos de edad para saber cuándo acudir al centro de salud para las vacunas pues las del recién nacido pues las deben aplicar en el centro donde nace el bebé y volvemos a las vacunas a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete meses, a los doce meses, a los dieciocho meses y nuevamente a los cinco años. Con la vacunación vamos a prevenir muchas enfermedades pues que son prevenibles como su nombre lo dice y vemos también que hay madres que a veces no creen en las vacunas y eso digamos puede salvar vidas en el momento de que el niño se enferme. Esto es muy importante, además encontramos en la población muchos niños que quizás se han atrasado en sus esquemas y a veces las mamás no saben si consultar, si les pueden adelantar o si ya perdieron la oportunidad de colocarse las vacunas pues recuérdeles esto también a ellas, por favor. Bueno, sí, es muy importante que si tienen el esquema de vacunas atrasados pues lo que hay que hacer es consultar al centro de salud pues para que en el área de vacunación les verifiquen el carné de vacunas y miren qué vacunas le hacen falta al niño y con esto pues se agendan unas citas para que acudan a pues ya a la vacunación. Otra cosa muy importante ahora que lo menciona es el carné de vacunación. Por favor recuérdeles cuándo lo deben cargar, cómo lo deben llevar y en qué momentos presentarlos además del control del mismo. Sí, pues acá voy a tocar otro tema y es otro factor que podemos incluir acá en la prevención de enfermedades y es tener inscrito al niño en el programa de crecimiento y desarrollo que se presta acá en la institución. Es muy importante que acudan a este programa porque por medio de este programa pues el médico va a examinar al niño y con esto pues va a diagnosticar algún tipo de enfermedad que el niño ya sea tenga en el peso, en la talla o una enfermedad general que de pronto la madre no haya visto aún y pues que se pueda tratar a tiempo. En este momento del control de crecimiento y desarrollo es muy importante que la madre pues traiga su carné de vacunas para que el médico se lo revise e indique si necesita acudir al programa de vacunación. Igualmente los niños que ingresan al programa de crecimiento y desarrollo es muy importante que las madres traigan el examen del TSH que es un examen que le hacen del cordón en el momento del nacer y es muy importante pues para verificar que no tenga alguna alteración metabólica que pueda ser tratada a tiempo. Listo, que no olvide preguntar el resultado de ese examen al momento de egresar del sitio donde haya nacido su bebé. Volviendo al tema del carné, existen algunas madres a las que se les pierde ¿Qué deben hacer en ese momento? Bueno, si se les pierde pueden acudir acá al centro de salud, al área de vacunación y acá las enfermeras encargadas pues hacen una búsqueda por medio de una plataforma de internet y ahí le descargan nuevamente el carné de vacunación. Súper, o sea que no hay excusa para no tener el carné de su hijo al día tenerlo y saber cuáles vacunas le faltan o si ya cumplió con el esquema pues establecido. Adicionalmente a estos tips que nos ha brindado sobre cómo evitar que nuestro hijo se enferme ya a veces aunque se cumplan todos estos parámetros y aunque haya una paternidad responsable a veces los niños tienen que cursar con problemas y con enfermedades cotidianas ¿Cuándo se enferma qué es importante hacer en casa, doctor? Bueno, entonces pues cuando el niño se enferme lo principal que hay que hacer es tener en cuenta el día que se enfermó. A veces acuden pacientes a la consulta, las madres con sus bebés y no saben el momento en que se enfermaron, hace cuántos días. Entonces yo considero que es muy importante saber el tiempo de evolución de la enfermedad. Otra cosa muy importante es que si el niño presenta fiebre, que en su casa tengan un termómetro porque muchas veces acuden igual a la consulta refiriendo picos febriles pero si no han sido cuantificados. Es muy importante la cuantificación de la temperatura en el niño porque pues hay enfermedades que cursan con temperaturas de 38, por encima de 38.5, otras de 40, 39. Entonces el grado de temperatura también pues nos va a acercar a un diagnóstico y pues también al estado actual del paciente. Eso es muy importante. Yo creo que es algo de resaltar muchísimo del cuidado en casa de lo que las madres y en general la familia puede hacer por su hijo ayudando a la labor como médicos. Entonces recordémosles también con respecto a qué parámetro o qué valor podría en ellos iniciar algún tipo de antipirético o alguna medicación si se puede iniciar en casa para controlar la fiebre y a partir de qué temperatura estaríamos hablando de tomar esas medidas. Bueno, después de tomarle la temperatura corporal pues se indica que fiebre es por encima de 38 grados entonces por encima de esos grados es que se debe iniciar pues el tratamiento para la fiebre. Yo considero también que es muy importante cuando los niños se enferman ahora con todo esto de la tecnología y pues que las madres tienen sus celulares inteligentes y eso muchas veces acuden por cuadros de brotes en la piel, de deposiciones líquidas y muchas de ellas o las que son muy juiciosas le toman foto a la evolución del cuadro de la piel del niño y cuando llegan a consulta nos traen pues esas fotografías entonces las que tengan la facilidad de hacerlo es muy importante pues que lo traigan también a la consulta y eso nos hace pues una consulta más fácil y así pues llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Otro factor que, otra recomendación que se le da cuando el niño se enferme es la no automedicación. La mayoría de las madres acuden por no traerlos al centro de salud o al servicio de urgencias a una droguería, a la droguería más cercana o al vecino y muchas veces hay medicamentos que a los niños no se les puede dar o que están contraindicados en algunas edades en los menores de seis meses, en los menores de dos años y que de pronto la persona que se lo indique pues ignora esto y lo que hace es perjudicar pues al niño. Hay tratamientos que deben ser vigilados por el médico y que se los dan pues sin ninguna justificación y pues esto afecta más la salud del niño. Esto es muy importante, además de que en la historia clínica queda la información que ustedes como médicos consignan que permite a los médicos realizar un seguimiento, saber qué antibiótico, qué medicamento se le dio al niño y posteriormente qué otra dosis requiere o si el niño no ha mejorado, cómo proseguir con esto. Doctor, ya hablamos sobre la alimentación en el caso de cómo prevenir que los niños se enfermen con una adecuada nutrición. Ahora me gustaría pues dar un aviso que siempre llegan refiriendo las mamás muy frecuentemente y es el niño no quiere comer, sabiendo que está enfermo, no quiere comer, ¿usted qué le recomendaría a esas mamás en casa? Bueno, pues principalmente pues a la no obligación pero sí incentivar que coman. Hay que aumentar el número de porciones y de raciones en el momento de que el niño esté enfermo y esto pues debe continuar hasta que el niño se recupere. Pero principalmente es incentivar cosas que al niño le gusten, evitar sí de pronto los paquetes, las gaseosas, pues la comida que no le va a servir y más una alimentación más sana cuando esté enfermo. Muchas frutas, verduras, todo bajo en condimentos, en sales, en azúcares como lo acabamos de decir. Para cuando hay cuadros de posiciones líquidas, ¿usted qué le recomendaría a las madres? ¿Qué tipo de alimentos brindarle a los niños? Bueno, en cuanto a las enfermedades diarréicas, pues principalmente observar que la diarrea no tenga pintas de sangre o moco. Si es una diarrea que no tenga pintas de sangre o moco, se puede tratar en la casa y eso se puede hacer, pues digamos en los niños que son lactantes todavía, incrementar mucho más la lactancia materna a libre demanda. Todo lo que la leche materna que el niño quiere ingerir se le debe dar. Y ya en los niños que están en alimentación complementaria, pues iniciar todo lo que son caldos o sueros orales para así evitar algún tipo de deshidratación que lo lleve al centro de urgencias. Hay madres que creen que es suficiente con darles un vasito de jugo en cada comida. ¿Es esto así o requieren de más aporte? Sí, yo considero que requieren de más aporte. Con un jugo y más si está enfermo, pues no va a suplir las necesidades. Y pues siempre va a haber un déficit y un gran riesgo cuando hay diarrea, un gran riesgo de deshidratación. Ese es el factor que nos puede llevar el niño al hospital, la deshidratación. Entonces es muy importante la hidratación. La hidratación, perdón, como ya lo dije, se debe hacer es con sueros orales o caldos. Todo, pues no, nada de gaseosas o marcas de gaseosas que venden que para la hidratación de las personas. Esas, pues definitivamente no. Después de dejar claro la alimentación en los niños que pueden cursar con alguna enfermedad, ahora me gustaría entrar en aquellos niños que comparten su hogar o comparten en algunos sitios de cuidado con más niños. ¿Qué se debería hacer en estos casos, cómo aislarlos y cómo mantener la enfermedad que sea dentro de un rango seguro para el niño y para los demás? Bueno, pues yo considero que si hay más niños alrededor, muy importante el lavado de manos. Es muy importante estarle lavando las manos a los niños, pues como mínimo cada hora o cada vez que vaya a tener el contacto con algún otro niño o otra persona. No solo por las enfermedades respiratorias, sino también por las enfermedades gastrointestinales que también se pueden transmitir por medio de la boca. Entonces es muy importante que, pues principalmente la recomendación, el lavado de manos. Y teniendo en cuenta nuestro clima, las enfermedades en cuanto a transmisión tropical, todo esto, ¿cómo aislar a un niño que se encuentra enfermo del resto de la familia? Bueno, si estamos frente a una enfermedad o un síndrome febril, es muy importante el uso también del toldillo. Esto es un aislamiento vectorial y lo que hace es que, pues también como estamos en época de dengue, es muy importante el uso del toldillo para así evitar que esta enfermedad se transmita a los otros niños de la casa o precisamente también a los padres. Entonces, aislamiento vectorial también. Teniendo en cuenta que ya hemos hablado de cómo cuidarlos, evitar que se enfermen y una vez se han enfermado, tratar de cuidarlos en casa, verificar que su cuadro clínico vaya encaminado hacia una mejoría, cuando no mejora, ¿en qué momento se debe derivar el paciente o el niño hacia un centro médico? Bueno, entonces, las recomendaciones que se dan o los signos de alarma para cuando acudir a un centro médico son los siguientes. Entonces, si el niño tiene picos febriles, es muy importante que la fiebre mejore con el tratamiento para la fiebre. Si no hay mejoría, si la fiebre se le da al tratamiento, la dosis indicada y a las dos horas persiste la fiebre o es una fiebre recurrente, es muy importante acudir al centro de salud. También, si hay más de 10 deposiciones en un solo día en un niño, es un factor de riesgo para algún grado de deshidratación, por lo que también se debe acudir al centro de salud. Si la deposición es una deposición con pintas de sangre o es una deposición que tiene como moco, también es muy importante traerlo. Si hace más de cuatro deposiciones en cuatro horas, también es un factor de riesgo para algún grado de deshidratación, por lo que debe acudir. Si no está comiendo nada, si todo lo que come lo vomita, si sea un vasado de agua o el caldo que se tomó al desayuno, lo vomita y a las dos horas vuelve y la mamá le ofrece algún alimento y vuelve y lo vomita, eso es una intolerancia a la vía oral, por lo que se debe acudir al servicio de urgencias porque posiblemente el niño está en un grado de deshidratación y debe ser tratado allá por los médicos. También referente a las enfermedades respiratorias, es muy importante verificar la respiración del niño, entonces que no hayan signos de dificultad respiratoria. En los niños más pequeños vamos a encontrar que de pronto la mucosa de los labios, la punta de los dedos se van a poner de un color anormal, más morado, entonces esto va a ser o nos va a dar un indicio de que el niño no está saturando bien y que debe ser o debe acudir a un servicio de urgencias. Que de pronto haya una retracción de las costillas o se forme un hueco acá en el cuello en el momento de respirar o que la nariz se le mueva muy rápido, esos son signos de dificultad respiratoria por los que la mamá debe estar muy pendiente y si los llega a presentar el niño, pues traerlos al servicio para que acuden a una consulta. Nos ha mencionado síntomas que pueden observar fácilmente las madres recordando la fiebre, la temperatura con su previo, con su previa toma de temperatura como ya nos lo mencionó, síntomas que harían o que permitirían que la mamá consulte a urgencias. Doctor, dejémosle un poquito más claro a la comunidad la diferencia o en qué parámetros puede consultar a urgencias o a un centro de atención prioritario o consulta externa para una enfermedad un poco más, de evolución más lenta. Bueno, entonces cuando acudir al servicio de una consulta externa, pues digamos un niño que ha tenido una fiebre cuantificada, que ha sido intermitente, que de pronto le dio ayer y le volvió a repetir el día de hoy, pues que es una fiebre que mejora con acetaminofén, pero que persiste, eso es un cuadro por el que se puede traer acá a una consulta externa o que ha tenido una deposición líquida, pero pues que no ha sobrepasado las cuatro en las cuatro horas o más de diez en un día, pues también se puede traer acá al servicio de consulta externa porque se puede tratar pues acá en el servicio. También que esté comiendo, que de pronto tenga fiebre, tenga diarrea, pero que esté tolerando la vía oral, esos son signos también que se pueden tratar en una consulta externa. Y cuando lleva a la urgencia, entonces es muy importante, cuando hay dificultad para respirar, respirar, perdón, como lo acabé de decir, entonces que de pronto haya una coloración anormal de las mucosas, digamos de la boca o de las extremidades de los niños. Muy importante las convulsiones. Una convulsión se debe atender en un servicio de urgencias pues para estabilizar el paciente y aparte de eso pues tratar de tomar algunos exámenes de extensión para verificar pues alguna patología que esté causando la convulsión. Entonces pues yo considero que principalmente también digamos la fiebre que no mejora la que acabamos de hablar, una fiebre que le da la esteterminofenia, a la hora o a las dos horas vuelve y le sube la fiebre o no ha mejorado, siempre mantuvo la fiebre así, le hubiera dado el medicamento. Entonces eso es un signo que nos dice que es importante llevarlo al servicio de urgencias. Cuando tienen enfermedades gastrointestinales, infecciones diarréicas y que no comen nada, que todo lo que comen lo vomitan, un vómito persistente, se debe tratar en un servicio de urgencias porque el niño debe ser hidratado pues por la vena para así pues evitar otras complicaciones. Bueno doctor, o sea que nos ha dejado claro los síntomas leves o que van de lenta progresión en los que un servicio de consulta externa podría ayudar a averiguar de dónde es ese foco de enfermedad, como también los síntomas de alarma para tener que consultar a urgencias. Creo que eso les debe quedar muy claro, también ayudarse de las herramientas que se solicitan, la temperatura, la hidratación en casa. Como último tema, ¿algún tip para poder identificar esos síntomas de alarma pequeños? Pues el tip es que si el niño está enfermo, lo principal que hay que hacer es pues lo que acabamos de hablar, entonces principalmente tener presente el tiempo de evolución de la enfermedad, saber cuándo inició, si ha tenido temperatura y si no se tiene un termómetro en la casa, es muy importante conseguirlo porque la temperatura debe ser cuantificada, por encima de 38 grados ya lo hablamos, es fiebre, entonces y venir a la consulta de hablarle al médico con propiedad, entonces no, mi hijo está enfermo hace dos días o hace 14 horas, ha tenido dos picos febriles, uno de 38,5, otro de 39 y pues así la consulta se acerca más al diagnóstico y se puede dar un tratamiento pues más efectivo para la enfermedad. Es muy importante eso que nos menciona usted, el hecho de poder decir o compartir entre la mamá, papá y médico la enfermedad del hijo, esa es la herramienta que nos brindan ustedes como pacientes para poder dar un buen diagnóstico. Muchísimas gracias doctor por brindarnos toda esta información, por ayudar a mejorar la salud de los niños de nuestra comunidad. Gracias Natalia por el espacio y pues espero que hayan quedado claros como esos puntos claves para las mamás y pues también para los papás y que tengan en cuenta cuándo traer el niño y así evitar una enfermedad que pueda desencadenar en una patología grave. Claro que sí, nos quedó muy claro, nos diste herramientas muy importantes para hacer que los papás formen parte de esa ayuda que necesitan los médicos para poder dar un buen diagnóstico. La forma en la que pueden identificar una enfermedad, la forma en la que van a conseguir el cuidado de los niños, van a ayudar a que no se enfermen, ayudar a que se mejore la salud en su integralidad, desde el crecimiento, el buen desarrollo de los órganos, de la salud, en general todo el ambiente de crecimiento de los niños que van a ayudar a que no caigan en la enfermedad y en dado caso de un proceso que no se pueda evitar, pues ayudar a solucionarlo de la mejor manera. Recordando también que siempre está la S Granada a primer nivel disponible para el cuidado de los niños, para las consultas médicas, atender las enfermedades que no son urgentes y también, claro que sí, si asisten con algo urgente, poder derivarlo y brindarle la atención necesaria. Es un placer para nosotros poder compartir toda, toda esta información con ustedes, que se hayan quedado conectados con nosotros adquiriendo esta importante información para el cuidado de sus hijos en casa. Por favor, hagan parte de este sistema de ayudar a un buen cuidado de los niños y que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!